Que están aquí con nosotros, sean bienvenidos a la nueva temporada de Como Dice el Dicho Así es mi Alex, hoy es un día muy especial, pues vamos a ver la temporada número 14 El primer capítulo de esta gran temporada Mi amor, reanudado, mi chocolate recalentado Justamente el capítulo en el cual hablamos más de la historia de Pedro Medina Que lo interpreta nuestro queridísimo Omar Fierro Oye Alex, ya que estamos hablando de eso, bueno un aplauso para el señor Omar Fierro, por favor Mi Alex, ya que estamos en eso, ¿te parece si le damos la bienvenida a nuestro elenco? Empezando por Nuria Gil ¡Bravo! Nuestro queridísimo, Pepe Valdivieso Otro aplauso para nuestro Omar Fierro Nos acompaña nuestro queridísimo director, Salvador Salvador, un buen aplauso Muchas gracias por acompañarnos También tenemos a Toño Alvera, de nuestros escritores Y también nuestro queridísimo Gabriel Santos ¡Bravo! Nos acompaña Bianca, aparte del elenco de este capítulo, nuestro queridísimo Carlos Guerra ¡Bravo! Gracias por estar aquí con nosotros Ahora sí, le queremos ceder el micrófono a nuestra queridísima productora ejecutiva, la licenciada Genoveva Martínez ¡Un aplauso para nosotros! ¡Bravo! Pues muchísimas gracias a todos los comunicadores que esta tarde se... Nos hacen el honor de aceptar esta invitación y acudir a esta cita para ver nuestro primer capítulo de la temporada número 14 Como siempre es una entrega que hacemos con mucho cariño Quisimos empezar con un capítulo que tiene información importante sobre los personajes fijos del café Creo que toda nuestra audiencia siempre está muy encariñada con los personajes del café Porque todos queremos llegar a un lugar seguro, a un lugar donde quieren escucharnos Donde hay una persona que tiene una palabra amable cuando nos sentimos mal, cuando tenemos algún problema Ese es el café dicho, ese refugio, ese lugar donde vas a escuchar siempre un buen consejo Y vas a sentirte apapachado, creo que ese es el secreto de cuánto quiere el público a nuestros personajes fijos Y cuánta gente se da cita cuando tenemos grabaciones en el café dicho Y cuánta gente de la audiencia va a ver las grabaciones en el café, va a pedir un autógrafo, una foto con Don Sergio Corona, con Omar Fierro, con Nuria Gil, con Pepe Adivieso Son muy queridos y creo que por eso es importante que empezáramos esta nueva temporada con un capítulo Además escrito por los creadores de esta serie que son José Antonio Alvera y la señora Victoria Saratini Entonces pues nada, vamos a disfrutarlo Agradezco nuevamente la presencia de todos ustedes comunicadores Sé que ustedes son muy ocupados y que probablemente es difícil que se sientan en la tarde a las 5.30 a ver la televisión porque están siempre cubriendo ventos Entonces hoy los vamos a invitar a que por lo menos este capítulo lo vean junto con nosotros Muchísimas gracias por estar aquí Gracias, mi queridísima, que novena Que amamos Alex, pues yo creo que estamos listos ¿Sorpresa? ¿Aquí es tambores? No, pero tambores, tambores ¡Aquí ya del dicho! Vamos a presentarles la nueva entrada de la nueva temporada de Como Dice el Dicho Vamos a verlo ¿Qué sentiste viendo eso? ¡Qué emoción! ¡Qué gran equipo el que trabajó, mi queridísima Genova Martínez! Muchísimas gracias por haberle la oportunidad a este gran equipo de hacer este gran video, este gran trabajo Yán Kish, estoy bien emocionado Yo también, ¿y sabes por qué estoy aún más emocionada? ¿Por qué estás emocionada, mi bien Kish? Porque ahora sí, ahora sí Vamos a ver el primer capítulo de la temporada Número 14 De Como Dice el Dicho ¡Vamos a verlo!